¡Suscríbete! ¿Y no me cuentas nada más? ¿Todo bien? Sí. ¿Bien? Bien, bien. ¿Quién era? No sé, no lo miré. Me quedo con los Paz y Jorge de Andes. Cuando hacíamos intercambios de parejas y esas cosas. Neus, a tu novio le tienes que contar todo. No me digas que a tu mujer le cuentas todo. ¿Cuánto tiempo hace que no nos veíamos? Mucho. Doctor del Olmo. ¿Cómo va esa jubilación? Hombre, jubilación, jubilación. Jefe de ophthalmología. Pero otra vez con las mentiras. Tocame las tetas. Ahora.